Un total de 14 de los 217 presidentes municipales que rindieron protesta en febrero de 2014 no lograron concluir los cuatro años y ocho meses de administración. Cinco de ellos fueron asesinados al ser interceptados en carreteras, dos detenidos por presuntos vínculos a Loachicol, y seis terminaron pidiendo licencia para contender por otro cargo de elección popular y uno por investigación judicial. Tronología 2 de agosto de 2016 José Santa María Zavala, presidente municipal de Huehuetlán el Grande, emanado del partido Movimiento Ciudadano, 1100, fue asesinado en el kilómetro 10 de la carretera Valzaquillo-Tecali de Herrera, cuando viajaba acompañado de su secretaria, quien logró sobrevivir. 24 de enero de 2017 Antolín Vital Martínez, alcalde de Tepexco, de las filas del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Fue asesinado cuando circulaba sobre la carretera Federal Puebla Izúcar de Matamoros, a la altura del municipio de Tepeojuma.10 de octubre de 2017 Manuel Hernández Pasión, de Huitzilán de Cerdán, también emanado de las filas del PRI y miembro del movimiento antorchista, fue privado de la vida por varios sujetos armados, quienes lo habrían seguido desde Zacapuáxtla. El municipio viajaba con una escolta, quien también fue ultimado en el sitio.12 de abril de 2018 José Efraín García García, presidente municipal de Tlanepantla, del Partido del Trabajo, PT, fue interceptado sobre la carretera estatal Tepeaca-Tlanepantla, a la altura del municipio de San Francisco Mistla, donde sujetos armados le dispararon en el rostro y se dieron a la fuga.06 de agosto de 2018 un mes después de que fuera secuestrado con su esposa sobre la autopista México-Tuxpan. Cuando se dirigía a Pachuca, Hidalgo, el alcalde de Naupan de Extracción Priista, Genaro Negrete Urbano, fue localizado sin vida a causa de heridas de bala, y en avanzado estado de descomposición en el municipio de Tulancingo, Hidalgo. Ediles detenidos Pablo Morales Ugalde, presidente municipal de Palmar de Bravo, emanado de Pacto Social de Integración, sí, fue detenido el 6 de julio de 2017, acusados de evasión fiscal, lavado de dinero y robo de hidrocarburo, sin embargo, luego de varias audiencias, el pasado miércoles 11 de octubre de 2018 fue absuelto y puesto en libertad. José Isaias Velázquez Reyes, presidente municipal de Azitzintla, del Partido de la Revolución Democrática, PRD, fue detenido en el operativo encrucijada realizado el 9 de marzo de 2017, en el que resultaron aprehendidas 87 personas presuntamente vinculadas con la banda de Roberto de los Santos, alias el Bucanas, quien tenía un centro de operación en ese municipio limítrofe con el estado de Veracruz. El municipio también fue liberado, pero hasta el mes de agosto de 2018 a la lista se suma Lucía Bernabé, esposa del presidente municipal de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Ávila, quien fue detenida y boletinada por presuntos vínculos con una banda de huachicoleros. Su detención fue realizada junto con dos personas más por elementos de la Policía Federal. En su domicilio había un centro de monitoreo. La mujer fue liberada dos días después tras el pago de una fianza de 20 mil pesos. Las licencias y el primero en solicitar licencia al cargo fue Antonio Galifayad, presidente municipal de la ciudad de Puebla, quien en el mes de febrero de 2016 fue elegido como candidato del Partido Acción Nacional, PAN, para contender por la gubernatura del estado, misma que ganó en las elecciones de julio de ese mismo año. Le siguió Rafael Núñez Ramírez, del Partido del Trabajo, PT, quien tuvo que abandonar el cargo en junio de 2018, a un mes de que el gobierno del estado asumiera el control de la seguridad en el municipio en medio de una ola de violencia generada por grupos dedicados al robo de hidrocarburo. Los cinco restantes solicitaron licencia para buscar una diputación local, la lista está conformada por Néstor Camarillo Medina, de Quecholac, quien llegó a la presidencia abanderado por el PRI, Carlos Alberto Morales Álvarez de Oejo Tzingo, PRI, Juan Navarro Rodríguez de Ciudad Cerdán, PRI, Urubiel González Vieira de Tlachichuca, PRI, José Juan Espinosa Torres de San Pedro Cholula, Movimiento Ciudadano. De estos últimos, Carlos Alberto Morales y Urubiel González abandonaron su partido para ser postulados por la coalición encabezada por el PAN por Puebla al frente, mientras que José Juan Espinosa se sumó a la de Movimiento de Regeneración Nacional Juntos Haremos Historia. Los dos últimos fueron los únicos en ganar las elecciones, en tanto que el representante de Oejo Tzingo alcanzó una curul por la vía plurinominal.